Saludos. Ahora vamos a introducernos en la crisis de oferta. Hemos visto el modelo general, hemos visto la crisis de demanda y ahora entramos en la crisis de oferta. Entramos a tope para poder entenderla bien y manejarla. Bueno, básicamente en el vídeo anterior sobre la crisis de la demanda, vimos concretamente el flujo económico en los mercados de productos y servicios. Y también explicamos en su conjunto lo que era la crisis de la demanda. Y esta crisis de la demanda es porque se produce un bloqueo. Concretamente se impide que las familias vayan a los mercados de productos y servicios a comprar, a interactuar. Y esos mercados quedan bloqueados, no solo para las familias, sino también para las organizaciones y las empresas que quieren poner allí sus productos y sus servicios. Entramos de lleno en esta crisis de oferta. Después de explicar la crisis de la demanda, entramos en la crisis de oferta. ¿Y por qué se produce la crisis de oferta? Por una sencilla razón. Tanto el mercado como está, que está absolutamente bloqueado. No absolutamente bloqueado, todavía queda un poquito más de bloqueo. Y ese poquito más de bloqueo, la crisis de oferta te lleva a que consigo lleve aparejada una crisis de demanda. Porque concretamente las empresas no pueden poner en el mercado los productos y servicios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le das una vuelta de tuerca y pones la crisis de demanda en valor? Lo que provoca es que se queda bloqueada o bloqueas concretamente las empresas. O sea, el Estado bloquea la actividad empresarial. En la primera fase estaban abiertas empresas relacionadas, por ejemplo, con el sector de la construcción que seguían produciendo. Y en esta segunda fase, en esta crisis de la oferta, sectores como el de la construcción quedan parados y quedan bloqueados. Solo quedan en marcha organizaciones esenciales, empresas esenciales, productos esenciales. Mientras que en la primera fase de la crisis de la demanda, seguían trabajando, podían seguir trabajando. Pero eso sí, no lo podían llevar a los mercados porque en los mercados concretamente no había nadie. Estaban cerrados, estaban bloqueados. Pero en esta crisis de oferta, el tema es aún, si cabe, más grave, sumando a la crisis de demanda, que quedan bloqueadas las empresas en su conjunto. Solo quedan algunas puestas en marcha. También es verdad que los canales online quedan funcionando, pero si tú paras la producción, los canales online quedan también bloqueados. Luego, si tú no puedes producir porque el Estado se dispone un bloqueo, un confinamiento de las empresas, ya ni siquiera puedes sacar tus productos o tus servicios a través del mercado online. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? ¡Pah! Que lo que pasa es tremendo, ¿no? El sistema se colapsa, entra en shock. Yo manifiesto que entra en tetanización. O sea, es como cuando una persona toca una parte activa de una instalación, ¿qué es lo que pasa? Que los músculos se contraen y se abren, se cierran y se abren. Pero se abren, cierran y se abren a una velocidad brutal, que tú parece que los tienes todo el rato comprimidos. El mercado está así, está absolutamente en tensión. No está con la mano así relajada, suelta, sino que está apretada. ¿Por qué? Porque está encorsetada. Por una parte, el mercado tiene bloqueados, digamos, aquellos agentes económicos que van a buscar productos y servicios al mismo y, por otro lado, tiene bloqueados aquellos agentes económicos, empresas, que van a poner productos y servicios en el mercado. Y este bloqueo lo que hace es que se genera un shock. Un shock. Todo el mundo está de acuerdo con el shock. Hay personas que hablan de hibernación. Yo no me gusta la palabra hibernación porque una hibernación es casi como algo natural. Y en este momento, esta crisis económica es todo menos natural. Bien es cierto que está provocada por un virus, el SARS-CoV-2, pero bien es cierto que esta enfermedad, el COVID-19, concretamente siendo una crisis provocada por un tema sanitario, está afectando de forma significativa a la economía. Es una de las consecuencias. Luego, si queremos salir de esta situación, tenemos que abordar el tema desde el punto de vista sanitario, virológico, vacunólogos, especialistas, investigadores, en buscar las maneras de resolver ese asunto. Nosotros aquí ahora estamos explicando las consecuencias en el mercado, en los mercados y en el entorno económico. ¿Qué consecuencias tiene? Y lo que les acabo de comentar es que el sistema colapsa, entra en shock. Y yo utilizo una palabra, se tetaniza, porque es una palabra complicada que explica una situación complicada y es la mejor palabra que encuentro para explicar esta realidad. Y hasta aquí todo lo relacionado con la crisis de demanda y de oferta. Y hoy aquí he acabado el vídeo de oferta. Hasta el siguiente vídeo, en este, explicaré qué hacer, qué medidas económicas se pueden tomar desde el punto de vista general. Luego tú, espero que aportes tus ideas con relación a la matriz de alternativas económicas. La matriz de alternativas económicas. ¿Vale? Un saludo cordial. Hasta luego.